¡Suscríbete al canal! Lo que ya es una costumbre argentina, me prendo a lo que vos decís, es ganar un premio de la revista France Football y lo ganó de nuevo Damián Emiliano Martínez. Libu Martínez ganó el premio al mejor arquero de la temporada, el premio que había ganado el año pasado, el premio que lleva el nombre del ex arquero soviético en esa época, Lev Yacin. Lo ganó Libu Martínez de nuevo, mejor arquero del mundo, elegido por otra parte, como se vota en France Football, por los capitanes de los equipos, por periodistas especializados, es decir, por la gente también que tiene su porcentaje de la votación de manera online. Así que lo volvió a ganar Libu Martínez. Vemos el momento, porque le tocó a Lautaro Martínez, que era uno de los candidatos a quedarse con el premio a mejor jugador del año, terminó séptimo en el ranking Lautaro. Pero finalmente, Lautaro fue el encargado de abrir el sobre y mencionar el premio. Ahí lo tenemos, si nos están viendo por YouTube, algunas jugadas de Lautaro, porque Lautaro, como digo, estaba entre los finalistas a mejor jugador del año. Estaba Garnacho en la ceremonia, sentadito al lado de Libu. A ver, vamos a escucharlo. La carita. A ver. Abriendo el sobre, mirá. Lautaro Martínez. El ganador es Emiliano Martínez. Sí, señor. Ahí estaba Dibu, que había ido con Mandiña, con Amanda, con su esposa. Estaba sentado al lado de Alejandro Garnacho. Dibu Martínez. Era un guiño, que esté Lautaro. Con el trofeo Yacin, como ganador, por segundo año consecutivo, digo, a mejor arquero del mundo. ¿No pueden gritar ahí un poco, tipo, y el ganador es, un poco de garra? Y, a ver, que se hace la emoción. Obviamente, siempre me he agradecido, bueno, recién mismo el toro, meter el gol en la final. Mis compañeros de la selección, Alaston Villa, hoy tengo el placer de estar con los dos entrenadores de arquero mío, que me ven todos los días, saben lo exigente que soy, a seguir mejorando. Vengo siempre de un lugar chico y siempre lo recuerdo, y eso es lo que me motiva siempre a seguir queriendo crecer, a seguir obsesionado con mejorar, con conseguir cosas grupales, que para mí es lo individual, siempre viene después de lo grupal. Así que, nada, agradecidos a todos siempre y gracias, bueno, al toro que metió el gol en la final. Al toro es Lautaro Martínez, que hizo el gol con el cual Argentina le ganó a Colombia, recordemos, 1 a 0 la final de la Copa América en los Estados Unidos. Bueno, gran actuación de Ibu Martínez en ese torneo y, por supuesto, también de Lautaro. En el ruro masculino, el ganador al premio, al Balón de Oro, fue Rodri. En lo que se marca como un cambio de época, porque recuerden ustedes que por primera vez, después de muchos años, no estaban ni Cristiano Ronaldo ni Messi en la final. Los dos ya... Es un cambio de época. Es un cambio de época, es un cambio de época, absolutamente. No hay nadie que en este momento se parezca o que uno imagine que van a tomar el testigo de Messi, de Cristiano. Sobre todo... Y también lo que significaban juntos, porque más allá de las individualidades, hoy estaríamos hablando de si se miraron, si se saludaron, si el hijo de Ronaldo le dijo ídolo a Messi, si los hijos de Messi lo miraron. Había otra cosa aparte de lo que... Como le dio la mano. Bueno, esa rivalidad hoy no existe, hoy no está, claramente es un cambio de época. Y los dos están jugando en ligas menores, si se quiere, en cuanto al nivel de competencia. Entonces, claro, estaban otros, llegaron a la final, como Rodrigo Hernández, Rodrigo, jugador español de Manchester City, que ha sido campeón de todo con el City, básicamente. Y también otra cosa llamativa de la entrega de premios ayer es el boicot que le hizo Real Madrid. Impresionante. Impresionante. Cuando Real Madrid supo que Vinicius no iba a ser el ganador, que era la gran apuesta, decidió no enviar a nadie a la ceremonia. Canceló el vuelo privado, en el que iban a ir Vinicius, Bellingham, que estaba también ternado como mejor jugador, Carvajal, iba a ir Carlo Ancelotti. Bueno, Real Madrid ganó premios porque Carlo Ancelotti fue el elegido mejor entrenador del mundo, nada menos. Y por otra parte ganó como mejor club del mundo. Pese a lo cual, no solo no fue a la ceremonia, malos perdedores, no fue a la ceremonia, sino que además, si buscan hoy, si se dedican a hurgar las cuentas de Real Madrid en redes sociales, no hay una sola mención al Balón de Oro, como si no hubiese existido. A ver. Como si no hubiese existido. Pero además es bajarle el precio a tu entrenador en otro punto, a vos mismo como club. Bueno, bueno, exactamente. Déjame ahora, lo llamo y les digo, les explico todo. Desde 1960, recuerden que el Balón de Oro inicialmente era un premio que se otorgaba a los futbolistas europeos, por eso nunca lo ganó Maradona, por ejemplo, porque tenías que ser europeo para aspirar a ganar el Balón de Oro. Desde 1960, que un español no se quedaba con el premio, en esa época fue Luis Suárez, Luis Suárez, delantero español, no hablo de Luis Suárez que nosotros conocemos ahora, que es Lucho Suárez, el delantero uruguayo de Inter Miami, que por esos años, ese Luis Suárez vestía la camiseta de Barcelona. Bueno, desde esa época que no lo ganaba un jugador español como lo ha ganado ahora Rodri, vistiendo la camiseta de Manchester City. Por otra parte, decíamos, más allá de Dibu, que ganó el premio al mejor arquero del mundo, Aitana Bonmaty, que es la jugadora de Barcelona, ganó como el Balón de Oro femenino, como mejor jugadora por segundo año consecutivo. Pará, y el detalle de quién le dio el premio, una fanática del fútbol, Natalie Portman, le entregó el premio. Natalie Portman le entregó el premio a Aitana Bonmaty, Carlo Ancelotti fue elegido mejor entrenador masculino del año, Emma Hayes, de la selección de Inglaterra, de Chelsea y también de los Estados Unidos, fue elegida mejor entrenadora del año. Lautaro Martínez terminó séptimo en el ranking, apenas por debajo de Kylian Mbappé, que terminó sexto, y de Arlene Haaland, el jugador de Manchester City, que terminó en el quinto lugar. Y Jennifer Hermoso, la jugadora de Tigres de México, de la selección de España, recuerden, la jugadora que fue besada a la fuerza por Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española, cuando España se consagró campeón mundial femenino en 2023, ganó el premio Sócrates por su labor humanitaria, porque fue parte, cabeza de la campaña se acabó, luego de aquel polémico beso de Rubiales, entonces recibió el premio por esa campaña. Los premios más importantes que entregó ayer la revista France Football, y que en el caso de Argentina nos quedamos con ese galardón para Dibu Martínez, y con el discurso de Dibu. Y qué gustito, ¿no?, que Dibu reciba el premio en Francia, ¿no?, hay una cosita ahí. Hermoso, 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 hermoso. Bueno, siempre se entrega ahí, ¿no?, se entrega en París, justamente la revista francesa France Football es la que lo otorga. En algún momento se había unido a la FIFA y había un solo premio, después la FIFA, cuando se disolvió esa sociedad, la FIFA volvió con su premio, que es el premio de Best, que entrega al final de cada año, así que se vendrá después la ceremonia de FIFA también. Pero bueno, entregado a los premios, Dibu, mejor arquero del mundo otra vez, ¿no?, por lo que hacen Aston Villa y por lo que hacen con la selección argentina. Me encanta todo lo que estamos hablando sobre nuestra argentinidad, viene al palo por el ganador, que es el Dibu, pero me quedé muy enganchada con lo del Real Madrid desde ayer, y me fijé recién a ver si habían posteado algo. ¿Viste cuando vos querés ningunear a alguien? Sí. O sea, las redes sociales hoy marcan el pulso del ninguneo total. No, peor, porque si no hubiesen posteado nada, listo, pasa de largo como, bueno, silencio absoluto, pero hacen un posteo, ponen, se cumplen 30 años, el debut de Raúl, Raúl González, bueno, entrenador, pero uno histórico, creo que es uno de los jugadores con más presencias en la historia de Real Madrid. Está bien un grosso, obviamente, que había que hacerle un posteo, pero te lo hacen ahora arrancando la mañana, cosa que sepas que de todo lo demás no vamos a hablar, no existió, acá no ha pasado nada. Silencio, exactamente. Y me imagino al pobre community manager, va, la agencia que tendrá Real Madrid buscando algo para poner hoy, ¿no? ¿Qué ponemos? Sí, ¿qué se cumple? Se cumple en 64 minutos que no tiramos un papel al piso. Ponen, ponen, hacete un posteo de algo, salvo del balón de oro o cualquier cosa. ¿Qué se cumple, Raúl? ¡Uy, Raúl, listo! Tuvieron la suerte de que es un número redondo, son 30 años del debut de Raúl, un jugador muy importante y todo, pero más allá de eso, hasta ayer a esta hora... Te están demostrando que no querían poder... Hasta ayer a esta hora ni se acordaban del debut de Raúl. ¿Tal cual? ¿Roy qué? Buscá, 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 buscáme algo, buscáme algo para publicar mañana. Bueno, así las cosas. Además, Raúl no se acordaba que había debutado en 30 años. Y Harry Kane ganó el premio al mejor goleador de la temporada, el jugador de Bayern Múnich, que hizo 52 goles en la temporada, 2023-2024. Kylian Mbappé también anotó 52 goles, otro que tampoco estaba. Otro que no estaba. Porque es jugador de Real Madrid, ¿no? Así que no había nadie de blanco ayer, pero ganó Divo Martínez. Hasta las 12. Escuchás a Bebe con Pepón y en Mega. Puro rock nacional. No habrá quejas si la pasamos bien. La resaca de los carnavales es una excusa para dar una vuelta más. La luna siempre insiste en volver. Para, 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 sé mejor en mi casa.